Buenas noches, doctores. A ver, vamos a empezar con nuestro webinar, que es de Hiacor. Mi nombre, como algunos médicos ya me conocen, es Jesse Hurtado. Yo soy representante de Ciela Group. Nosotros estamos trayendo el producto de Hiacor. Hiacor es un ácido hialurónico de procedencia alemana. Nosotros en este momento contamos con presentaciones tanto faciales como corporales. Faciales en dos tipos, que son el Hiacor face, que viene jeringa de uno por uno, y la caja de dos por dos. Y el lips, que normalmente lo utilizamos para labios y ojeras. Bueno, doctores. Entonces, como les estaba comentando mi compañera Muñeves, espera que sea una buena opción para que tengan Hiacor. Nuestro speaker es el doctor Wilder Pérez Willis. Él es médico cirujano plástico. Nosotros viene trabajando desde que iniciamos acá en Perú, desde el mes de marzo. Él es el speaker y también ha sido nuestro speaker en Ecuador. En realidad, doctor Pérez, le quiero agradecer por el tiempo que nos está dando y el apoyo, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que el día de hoy es, pues, una noche de agosto, una noche de jueves. Todos pasemos una noche de bastante información. Y bueno, le voy a transmitir mi experiencia que he tenido con Hiacor, cosas buenas, cosas muy buenas. Y también experiencias y hasta algunos detallitos que hay que hacerlo con la misma marca. Entonces, más que un webinar en sí, me gustaría, pues, de repente hacer algo un poco más interactivo. Pues, Jessy, la verdad es que ya te conozco bien y sería bueno que conversar como un tú a tú, como si fuera algo como una pregunta y respuesta. Y la idea es que si en caso hay alguna duda o pregunta, pues, podamos de una vez, pues, solucionarlo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues, vamos, creo, a la presentación. Si me apoyan para compartir la pantalla, ¿se puede? ¿Sí? Se puede. A ver. Me tienen que habilitar, creo. A ver, doctor. No te escucho. Sí, doctor, está habilitado. Ya. A ver, ya. Compartiré mi pantalla. Y bueno. Vamos a ir. Intanto, escucho un poquito de eco. De repente podría zaparlo. Ya, ya cerré para, lo que pasa es que lo estamos grabando, doctor, porque muchos colegas de usted nos están pidiendo, este, para que después lo postiemos. Pero ahorita ya cerré la puerta como para que no haya eco. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de la relojía. Creo que tú y yo y todos los presentes conocemos mucho de lo que es acido y el erónico. No quiero redundar mucho en el tema porque creo que vamos a la parte, como se dice, a la, al, como diría los dermatólogos, directo al grano, ¿no? Entonces, pues, vamos a presentar, vamos a hablar un poquito de la relojía. El acido y el erónico es un paranopartículo, un elemento bastante conocido. Es un glucosamín glucano que está presente en nuestro cuerpo, tanto en cartilaos, morbitios, entre otras cosas. Entonces, antes los acidos y el erónico se adicían de origen animal. Sin embargo, con los años se vio que puede haber un tema de zoonosis, transgresiones bacterianas, infecciones entre ambas. Entonces, se generó todo este tema de las enfermedades zoonóticas y, bueno, desde ahora, los acidos y el erónicos son derivados de microbios o, mejor dicho, bacterias. Bueno, lo importante que todos buscamos en un acido y el erónico, tú que buscas, Jesse, me imagino que el grado de reticulación sea bueno, que dure. Tú como paciente quieres que le dure a tu paciente, que tenga buena firmeza, que tenga una buena consistencia, ¿no? Y eso creo que cumple todas las cosas que trae Jaia, porque creo que tú ya las conoces, que pues me las vienes diciendo por mucho tiempo. Entonces, para un poquito recordar, hacer un double check de cómo es la reticulación. Lo que se hace con el ácido y el erónico básicamente es, la molécula se le agrega un crosslinker o un reticulador, que en este caso es un éter, es el BDD. Y este éter lo que hace es unir los enlaces covalentes del ácido y el erónico para que tengan menor grado de degradación en el tiempo. Y esto es sumamente importante porque el hecho que sea dublemente reticulado hace que dure más. Y esto es bastante, bastante interesante, sobre todo en la parte corporal, porque necesitamos que dure el ácido. Porque claro está, en el tema corporal, pues si dura, pues el resultado es exitoso. A ver, entonces sabemos que el éter lo que hace es unir estas moléculas y bueno, se forma lo que es el ácido hialurónico. Entonces, la característica del ácido, porque es lo que es importante que todos los conozcan, es que está doblemente crosslinkeado o doblemente reticulado, que eso hace que dure más que uno que no lo es. Lo importante también es que el ácido hialurónico es un enzima que, bueno, que nos salva en muchos casos de algunos efectos adversos que no queremos tener y que obviamente no se lo desea a nadie. Lo importante de la alto grado de reticulación es que también dura más en el cuerpo. Entonces, eso es básicamente por lo cual trabaja bastante Hayekor, porque su alto grado de reticulación hace que dure más en el tiempo. Tenemos que tener una sinergia importante entre la reticulación y el tamaño de la partícula. En el caso de las corporales, el tamaño de la partícula puede llegar hasta 500 micras. En cambio, en las faciales puede ser de 80 hasta 150. Entonces, el tamaño es importantísimo, porque a mayor grado de tamaño también la degradación es mucho menor. Claro, y esto, doctor, también para que nos ayude un poco, es por el motivo por el cual Hayekor corporal no se puede colocar en el rostro. Claro, sí, la verdad es que eso me preguntaron en Ecuador cuando fui y también me dijeron que lo colocaban en algunas zonas un poco particulares, en las corporales, como en zonas de pene, inclusive, o en rejundecimiento vaginal. Y pues, en realidad, a ciencia cierta, decirte que sí o no se puede, pues, teóricamente no se debería en el tema corporal en estas zonas públicas, por así decirlo. Sin embargo, en la práctica se hace. Pero eso sí, si tú quieres colocar un relleno corporal en el rostro, eso sí, de verdad, definitivamente no lo avalo, ni lo recomiendo, y totalmente, de verdad que está muy mal, yo no lo haría, porque nos podemos meter en muchos problemas. Entonces, Hayekor tiene varias presentaciones, tiene las presentaciones faciales, y bueno, hoy día vamos a hablar netamente de las corporales, que son dos, el MLF1 y el MLF2, que creo que todos queremos eso. A ver, el MLF1 es una molécula un poco más pequeña, de 200 a 350 micras, ¿ok? Entonces, ¿dónde se utiliza este MLF1? Ahorita lo voy a decir. Y el MLF2 es un poquito más grande, de 300 a 500 micras. Y este también se utiliza en otras zonas. El MLF1 se utiliza en manos, pantorrillas y concavidades. Puede ser como muslos, inclusive lo han puesto muy cerca a la parte del tobillo en algunos casos, como lo dije, lo han puesto en pene, en la zona del monte de Venus, en la parte de los labios mayores, también lo colocan, inclusive en la parte pectoral. En México lo colocan en los pechos como para dar una tonalidad de los pechos un poco esculpida, como si estuviera atlético. Y el MLF2, básicamente, es para glúteos y caderas, que es el relleno más usado en todo el mundo. Lo que me gusta es, Jaeger, que bueno, pues vas a un congreso, vas a un evento del INCAS, del AMWC, o vas de repente, pues, al ISAPS, y pues lo encuentras en los congresos. Entonces, es un relleno ya conocido en el mundo, y eso te da la característica, el prestigio de la marca, ¿no? Sí, conozco otros rellenos que, pues, lo he visto acá en el mercado, que la verdad es que a veces me da, de repente son un poquito más económicos, pero tienen una presidencia que no lo veo en los congresos, y no me da la seguridad yo colocarlo en un glúteo. Con las malas experiencias que hemos tenido en los 90 del tema de los biopolímeros y todo eso, pues, la verdad, trato de cuidarme. Y antes de colocar el ácido hialurónico corporal, lo primero que hice fue, pues, ponerlo en una bandeja con hialuronidaza y colocarle hialurónico para ver si realmente era hialurónico. Y pues, sí, era hialurónico, se diluía fácilmente. Eso es lo importante. Porque estos rellenos, pues, nos hacen recordar mucho, muchos pacientes que piensan que esto es, a ver, estamos en los 90 donde las chicas se colocaban en el famoso aceite de avión o biopolímeros, y genera una alogenosis yatrogénica. Y son consecuencias que hasta el día de hoy yo las puedo ver. Y lamentablemente, pues, eso ha quedado como una cicatriz, como un estigma en las personas. Pero bueno, ya con los años las cosas han cambiado, y es importante comprobar y ver que ese es un producto de calidad. A mi punto de vista, muy bueno. Sin embargo, también hay que tener sus particularidades. No todo es perfecto. No todo lo que brille es oro, ¿no? Entonces, como te dije, no sé si fue contigo, Jessy, creo que lo probamos en uno de estos días. Esa es la primera vez que vi. Y lo primero que es sumergirlo en una bandeja, le pusimos la... ¿Y a la hormigasa? ...de PB Serum, de Sophie Medical, le pusimos su hialuronidasa. Y lo siento. Gracias, doctor. Hialuronidasa. Y la verdad es que diluyó muy bien. Es una buena hialuronidasa, no lo vamos a negar. Tampoco no seas mala. Bueno, vamos a la parte importante. A ver, si queremos colocar glúteos o caderas, ¿qué opciones tenemos? Tenemos tres. El injerto graso, que definitivamente es la número uno. Es la reina o el rey de los tratamientos de contorno corporal. Definitivamente. Tenemos los implantes. Es una muy buena solución, pero tomamos en cuenta que ya es un dispositivo médico que se adapta en el cuerpo. Tiene buenos resultados en muchos casos, y también algunos resultados que tampoco no son tan agradables por la posición del mismo. Y tenemos como una opción también los rellenos de hialurónico. Creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y no todos son para todos los pacientes. Exacto. Ok. El relleno versus la cirugía. Básicamente el relleno, el nivel, la curva de aprendizaje es bastante básica. Para tú aprender a colocar un relleno corporal, realmente es bastante sencillo. Solo tienes que seguir ciertos parámetros. Y en términos de seguridad, pues la verdad es bastante seguro. Es un relleno en el cual tú te sientes cómodo, porque sabes que las complicaciones no van a ser muchas. A diferencia de algo quirúrgico que tú sabes que, wow, ok, acá puede pasar algo. Claro, cada vez que yo hago una lipo, pues la verdad es que tengo los pelos de punta, porque sé que no puedo dormir tranquilo, y que al día siguiente puede pasar algo. Es un riesgo que lo tengo a diario. Como cirujano que soy, pues la verdad es que es un riesgo que se convive. Se convive todos los días. Y a veces uno dice, pues, bueno, ¿cuándo no voy a tener riesgos? Pues eso creo que no va a pasar nunca mientras que opere. Pero así es la vida. Entonces, definitivamente la cura de aprendizaje es mucho menor. Ya expliqué lo de las moléculas, que mayor grado de moléculas, menor grado de degradación. Entonces, el tamaño es sumamente importante. Es bastante importante. Pues un poquito entrando en la anatomía del glúteo, porque quiero que entiendan que no siempre los glúteos, no tengan miedo a los glúteos, porque realmente como zona, yo lo comparo, es una zona muy tranquila. Yo pienso que el rostro es una zona minada a comparación de un glúteo. El glúteo realmente es una zona muy tranquila. Son como aguas mansas a comparación del rostro. Las arterias que existen en los glúteos realmente son arterias muy grandes y están muy profundas. Y al ser grandes, me refiero a que son grandes en proporción a la cara. Y aparte están muy profundas. Están debajo de los músculos, de los glúteos. O entre ellos también están. Y usualmente son las ramas de la ilíaca. Eso sí, la arteria ilíaca es una rama importantísima que sí nos puede traer problemas. Pero estos problemas pueden llegar si uno va totalmente a nivel muscular. Y me imagino que ya ustedes sabrán que no se coloca esto en el músculo. Entonces ya eso se coloca a nivel del tejido graso. Entonces hay dos ramas principales. La arteria glúteo superior y la inferior. Que ambas son de la ilíaca. ¿Ok? Claro está que esta imagen sacada de la Sociedad Americana de Estrugia Plástica en la cual están injertando grasa en un vaso generando obviamente algo que no queremos que es después una embolia grasa algo que puede ser totalmente complicado. Entonces eso no debe pasar. Una mala infiltración de ácido hialurónico. Nunca se ha visto esto con ácido hialurónico. Es lo bueno. Nunca se ha visto esto. Entonces eso es importantísimo. No se ha visto. ¿Tú has visto, Jessy? En realidad, doctor, nosotros por el tiempo que tenemos acá y con las capacitaciones que nos dan, no ha habido este tipo de casuística. Ahora, lo que sigue muchas veces el médico lo que a mí normalmente me preguntan es en qué plano colocarlo. Sobre todo si es que va a ir muy pegado, si es que tienen que sentir el tema de las cándulas. Y esa es la cosa que nosotros queríamos que usted también nos ayude. Ya. Eso es importante. Lo que has dicho, Lelperna, es bastante interesante porque con el plano uno determina dónde está. Como yo siempre digo, no puede ser ni muy arriba ni muy abajo. Ni muy arriba. ¿Por qué? Porque si está muy pegado a la piel, el cuerpo lo puede detectar como si fuera un cuerpo extraño. No puede ir muy pegado al tejido cutáneo. No es esto, no es intrahermico. Y tampoco puede ir muy profundo porque en el caso de los glúteos está en el músculo. Entonces el músculo, tú sabes que está totalmente irrigado, entonces no es buena idea estar por ahí. Entonces ese es el plano ideal. Y lo vamos a ver en unos videos para explicarlo. Perfecto. Entonces aquí está la imagen donde la zona verde es la zona segura y la zona roja es la zona insegura. Entonces la cánula, ¿con qué cánula trabajamos? 18. Entonces la cánula 18. Bueno, me imagino que ya saben que Jessy la tiene la cánula 18, así que ya saben, la pueden pedir gratis. Gracias, doctor. Bueno, y esto es lo que no queremos ver. Estas son imágenes de necroxias en la cual se ve grasa en las venas. Son cosas que, es grasa, no es hialurónico, pero son cosas que no queremos ver como cirujanos, los que están presentes, pues obviamente nunca queremos ver estos casos en nuestra vida, pero son cosas que suceden, lamentablemente, y suceden debido a diversos factores. Entonces la zona justamente peligrosa de glúteo es el triángulo que lo estoy mostrando. Sin embargo, en realidad, si se ponen a pensar, pues es prácticamente casi todo. Pero si estamos en la parte profunda, como bien tú lo has dicho, Jessy, en la parte superficial, la verdad es que la zona es muy segura y muy tranquila. Entonces la verdad que es bastante tranquila. Perfecto. ¿Se ven en la diapositiva? Porque acaba de ver un mensaje que dice que no se ven en la diapositiva. Sí, justo le estoy diciendo a la doctora que se desconecte y se vuelva a... Bueno. Vamos a hablar un poco de la morfología de los glúteos. Esta clasificación lo dio el doctor, el cirujano plástico Constantino Mendieta, que realmente es un cirujano bastante peculiar y bastante carismático. Tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia y pues la verdad es que él no sé cuántos glúteos se habrá visto en su vida porque imagino que hay muchísimos glúteos y él clasificó en cuatro glúteos. El glúteo tipo A, el glúteo tipo B pequeña, el glúteo cuadrado y el glúteo redondo. Esos son los cuatro clasificaciones. Básicamente trazando líneas imaginarias entre ambas zonas. Donde decía que la parte en el glúteo A, por ejemplo, la parte más proyectada es la parte profunda. En el glúteo B es la parte más proyectada es la parte superior. En el glúteo C es como un cuadrado con línea de glúteo pequeña. Y en el glúteo tipo redondo, perdón, en el glúteo redondo tipo C es paréntesis. En general, los glúteos más sencillos de trabajar es el glúteo tipo A y el glúteo redondo. Son los que yo más recomiendo para hialurónicos. El glúteo en forma de B pequeña o cuadrado, realmente, trabajarlo con hialurónico me parece un poquito incomplicado a mi punto de vista. Y ahí yo prefiero entrar a la parte quirúrgica, sinceramente. No es demasiado poco. No es poco. No es poco. A ver. Vamos. Entonces, también es importante clasificar si el glúteo tiene caída o no tiene caída. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque un glúteo que ya está caído, trabajarlo con hialurónico no va a ser tan sencillo. Ahora, bueno, los glúteos que tienen caída, ahorita estoy haciendo una nueva, una nueva protocolo trabajando con estimuladores de colágeno, con poliláctico, para darle un poquito, ¿sí, Jessy? Nada, doctor, lo que pasa que justo es lo que está viéndolo, que tiene, en esos casos, hemos tenido médicos que han tenido complicaciones en colocar este, hace el corporal en pacientes que tienen flacidez, ¿no? Entonces, justo iba al tema de nuestro poliláctico, de nuestro lenizna, que hemos lanzado hace una semana. Bueno, ya, vamos a llamarlo poliláctico, entonces, con el poliláctico, con el ácido poliláctico, lo que hacemos netamente es estimular, darle un soporte, darle un sostén, yo lo llamo el andamio, que requiere para que el hialurónico pueda sostenerse. El hialurónico, como toda estructura, necesita un andamio. Si tiene un andamio o una estructura muy flácida, pues, la proyección va a ser muy débil. Necesitamos andamio en estas cosas. Entonces, el andamio, en este caso, lo dan los estimuladores de colágeno, tipo el ácido poliláctico, o, pues, la hidroxapatita de calcio, o la poligeprolactona, cualquiera de esos. Entonces, la idea es que, pues, dé ese andamio para luego colocar el ácido. Entonces, Doctor, una consulta. Después de que trabaje usted el ácido poliláctico, o puede ser milenisna, ¿al cuánto tiempo usted podría, usted puede recomendar que se coloque high-accord? Mes y medio, dos meses. De mes y medio, dos meses. Ok. Un poquito darle chance a la estimulación, todavía. Perfecto. Ok. Estos glúteos, definitivamente, yo no los recomiendo, no trabaje en ninguno de ellos. El paciente probablemente se vaya a sentir muy descontento. Entonces, cuando tenemos una tosis de grado 1, 2 o 3, mejor no trabajarlo. Entonces, no hay que cerrar. Esto es importantísimo, el marcaje del paciente. Lo más importante del ácido hidrocnico en temas de colocación, y creo que lo más complicado es marcar al paciente dónde colocarle y dónde no colocarle. Ok. Entonces, para esto, hay una técnica que yo utilizo, que es una técnica que le ha extrapolado de las cirugías de glúteos, en la cual le pido al paciente que tome asiento, que se siente en una silla, y marco básicamente las zonas donde hay apoyo. Entonces, al marcar esa zona de apoyo, para mí, es la zona donde no debo colocar el hialurónico, porque claro está, si lo va a apoyar, pues el hialurónico lo va a presionar. ¿Recuerdas? Puede ser 50, 60, 70 kilos que lo va a presionar, y por lo tanto va a ir mayor tasa de reabsorción de esa zona. Entonces, se le pide que se siente el paciente en una silla y básicamente marcas las zonas de apoyo. Entonces, marcando las zonas de apoyo, luego le dice al paciente, ok, ahora te puedes parar. El paciente se para y claro está, y ahí vemos dónde está apoyado el paciente. Entonces. Ok. Vamos a ver otra imagen por sí, otro video por sí, no lo tuvieron claro. Entonces. Lo marcamos. Este tipo de marcaje, netamente, ¿para qué nos va a ayudar, doctor? ¿O para qué nos va a ayudar a ustedes? Para no, para ver justamente dónde no, dónde no se siente el paciente, dónde no presiona. Y al no presionar, pues yo sé que el paciente no lo va, no va, el hialurónico no va a ser diluido o afectado. Es lo que me interesa en este caso. Y por ejemplo, si ven acá la imagen, por ejemplo, la línea inferior es la línea que he marcado cuando está sentado el paciente. Entonces, yo trabajo de esa línea para arriba. Ya. Porque ahí el paciente no se sienta. ¿Vale? Exacto, no hay apoyo. Es una técnica que se utiliza de vez en cuando cuando trabajamos implante de glúteos. Entonces, es un tip bastante interesante para que lo tomen en cuenta. otra parte una vez que el paciente ya sabemos dónde trabajar pues nos vamos a hacer el marcaje de la parte de los glúteos en sí. Entonces, ¿qué es lo primero que marco? Perdón, se me fue la diapositiva. Primero, lo que hago es marcar el borde superior. Dos opciones. O hacemos un pinch, hacemos un levantamiento de glúteo y marcamos el borde superior y el borde superior es lo que se va a rellenar primero en el caso del glúteo en la parte superior. Se hace como una serie como esta comilla que está en la parte superior y ahí vamos más o menos midiendo. Cada raya más o menos del tercio se divide en tres tercios y cada uno más o menos es una jeringa aproximadamente. Entonces, más o menos en ese borde que es la mitad de la mitad superior más o menos entre jeringas aproximadamente en esa zona. Y ustedes dirán ¿y por qué lo colocamos en esa zona? Por dos motivos. El primer motivo que me parece bastante importante es uno porque el paciente al momento de tocarse el glúteo lo primero que va a sentir es el borde superior. Entonces, va a palpar de su glúteo y va a decir oye, acá tengo algo nuevo. Entonces, va a palparse porque es una zona totalmente palpable. Es lo primero que te tocas esa parte del glúteo. Entonces, el paciente va a sentir eso y va a sentir el quiebre de la parte del sácaro con el nuevo glúteo. Entonces, va a decir ok, sí, pues me colocaron algo y pues se ve mejor. Y segundo, porque es la parte que te da más proyección al momento de colocarte un bikini en una ropa interior. Te da mucha proyección. Doctor, una consulta, por favor. Buenas noches. ¿Perdón? Le quería hacer una pregunta, doctor. ¿Puedo, por favor? Sí, la idea es que sea dinámico. Dijo que, o sea, en cada, yo veo en la parte superior, o sea, en la parte superior veo una, veo una parte superior pintada en tres áreas. ¿En cada área va una jeringa, eso es lo que le he entendido? No, no, no. Gracias, gracias por la aclaración. Me refiero a la que está pegada más a la parte del bikini. Ahí más o menos coloco tres. en el círculo. Doctor, disculpe que le moleste, usted podría usar su puntero y indicar. ¿Se puede ver el puntero? Sí, genial. En estas líneas, lo primero, como le digo, marcarla del tercio superior con una maniobra de elevación, y aquí más o menos coloco de dos a tres jeringas, más o menos, trazando, porque es la parte que se siente. Luego, hago interfección entre la parte de las caderas con la parte del glúteo, una línea como si fuera un círculo, y ahí usualmente coloco uno aproximadamente. Y luego, me paso a las caderas. Y las caderas lo que hago es, según, en la siguiente diapositiva lo van a ver, según el manejo de Constantino en dieta, pues más o menos ver qué tipo de glúteo tiene y según ello, verla a qué nivel coloco el hielurónico. Pero básicamente lo que hago es trabajar el punto C profundo que se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva y luego el A y el B. Pero para que tengan una idea, usualmente se coloca tres acá y a veces coloco uno en la parte del círculo. O puedes compartirlo un poquito más. Es dependiendo el glúteo. O sea, mucho hay que ver cómo es el glúteo. Y sí, bueno, si el paciente quiere más volumen, se le puede marcar en la parte un poquito más medial, más del tercio, un poquito más medio, pero siempre y cuando tomando en cuenta esa línea que se marca al momento de sentarse. ¿Vale? Exacto. Correcto, se entendió. Ya, perfecto. No, sí, cualquier duda, más bien mejor porque así tenemos más interacción. Y bueno, básicamente, pues, esto es lo que, cuando marcamos las caderas es distinto. El paciente tú tienes que poner al nivel del paciente de sus caderas y marcar tres puntos. Como lo dijo Constantino Mendieta en la diapositiva anterior, tenemos puntos A, B y C. En mi caso, me gusta colocar el C como el más profundo, el A, la parte superior, la elevación superior más elevada y el B, la parte más profunda. Donde más coloco el hialurónico es en la parte C. Se hace una incisión con una aguja de 18 y en la parte C usualmente coloco uno y medio a dos de hialurónico en la parte del medio. Y en la parte de los bordes para dar esa forma, le coloco usualmente uno, o dos, sumándose en sumatoria, ojo. Puede ser, acá en total, tres a cuatro por lado. Ahora, un tip muy importante, nunca le coloquen al paciente, sobre todo en las caderas, todo echado y todo de frente. Cuando te sobre, si estás colocando, por ejemplo, tres o cuatro jeringas, pues colócale tres y antes de colocar la cuarta, pídele, por favor, te puedes levantar, le pides que se levante, ves dónde está faltando y la vuelves a echar. Esa es una parte muy importante. No dejemos que el paciente, no lo pienses, cuando esté echado, el paciente es uno y es diferente cuando está, cuando no lo está. Parado. Es correcto, doctor, es correcto, cuando se para el paciente, los glúteos se ven más pequeños, cuando se está echado boca abajo, el paciente se le ve los glúteos más grandes, ¿no? Sí, es correcto. Y otra cosa muy importante, el paciente cuando marques, marca de frente y marca mirando hacia la pared o posterior, o sea, las dos direcciones. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando se mira al espejo, no se va a ver, no se mira la parte, pues, posterior, no se ve cómo se mira atrás, eso se lo mira a su amiga, pues, de repente su esposo, no lo sé, pero, pero la paciente sí se ve de frente, entonces es importante colocar el hialurónico en la zona anterior también, cómo se ve de frente, porque es lo que más va a apreciar ella. Entonces, dos puntos importantes, ¿qué son las, cuáles son las partes que más se aprecia al paciente? La parte del glúteo superior y la parte, la visión anterior, en el caso de los glúteos. Entonces, en las caderas, hacer un poquito el esfuerzo y colocarla en la parte anterior para que se note el relleno, ¿vale? Entonces, aquí está lo que le estaba comentando. Correcto, doctor. Cómo se marcan las caderas. El punto A, como lo ven, es el punto de mayor proyección de una visión anterior o posterior. El punto B es también de mayor proyección de la parte inferior y el punto C es el de mayor, el de mayor depresión. Entonces, más o menos, ven acá, acá coloco 10, acá coloco 20 CC y acá coloco otros 10 CC. Más o menos, esa es la idea. Recuerden que aquí el paciente, solamente cuando se sienta, no apoya mucho esa zona. Entonces, es una zona un poquito más libre. Pero a ver, si un poquito choca con la intersección del marcaje de donde se ha sentado, pues nos movemos un poquito para allá. Pero el paciente, como le digo, si se dan cuenta, atrasamos una línea media, podemos llamarla axilar. Entonces, igual de todas formas, está ocupando la parte anterior, no solo es la parte posterior, no solo es la parte media. Las caderas también involucran como él se ve de frente y siempre el paciente va a decir, ok, bueno, Jessy, la verdad es que tengo estos huequitos y no me gustan estos huecos acá en mis caderas. Es la típica que dicen todos los pacientes. Y ahí, esa depresión trocantérica netamente es anatómica por un tema del trocante con la cresta, ¿no? Es algo que se va a dar y es algo totalmente normal. Entonces, no hay que, pero hay que saber a quién decirle sí y a quién también decirle no. Porque si hay muchas, si se puede decir si hay demasiada depresión, la verdad es que yo prefiero decirle no porque no quiero tener un mal resultado. Entonces, hay que saber evaluarlo. ¿Vale? Entonces, vamos al procedimiento per se. Ahora, tenemos dos formas de hacer el procedimiento. ¿La hacemos con anestesia o sin anestesia? Particularmente, yo soy de los que me gusta colocar anestesia porque me gusta que el paciente se lleve una gran experiencia que diga, ok, ¿sabes qué me gustó porque no me dolió? Me gustó porque la verdad es que la pasé bien. O sea, soy de esas personas. Sé que deforma y un poquito altera la zona y el área, pero al mismo tiempo da mucha sensación de placer y el placer creo que es lo más importante a mi punto de vista. Entonces, ¿cómo hago mi dilución? Usualmente, si coloco 40 y el único, 50 y el único, usualmente voy a la mitad de la solución anestésica. Coloco de repente 20 o 25 aproximadamente. Y esto lo voy colocando con pequeños sabones haciendo caminos para que vaya entrando poco a poco el hialurónico, perdón, el hialurónico, la cándula 18. Claro, con la anestesia. Correcto. Usualmente mi dilución es así, por ejemplo, con 20, si se soluciona anestésica, ¿cómo lo hago? Le coloco 13 o 10 de cloruro de sodio, puede ser 5 de liocaína y 2 de bicarbonato. El bicarbonato netamente es para un poquito apaciguar el dolor o las manifestaciones de incomodidad de la misma liocaína. Puede ser con epi o sin epi. No hay ningún problema. Y de verdad que ahí el paciente la pasa muy bien y la pasa tranquilo, no se queja mucho. De verdad que está bastante tranquilo, bastante tranquilo. Y inclusive te viene a pedir mucha, te dice, doctor, me vino bien, me gustó 3, quiero 3 más. Pero a ver, si tú lo haces sufrir, si lo haces doler, pues la verdad es que veo un poquito difícil que te quiera pedir 3 más después de sufrir tanto, ¿no? No sé tú. Claro. Ahora algo importante, doctor, yo he podido ver cuando usted ha estado dando el tema de capacitaciones presenciales, es que cuando el paciente siente algún dolor, cuando usted ya está colocando el ácido hialurónico, sí he visto que a veces para el procedimiento y vuelve a colocar la anestesia para evitar que el paciente sienta este dolor. Sí, la verdad es que me gusta siempre que el paciente tenga bastante confort, porque creo que en eso se basa un procedimiento no invasivo en que haya el confort. Si obviamente va a tener ese disconfort, pues no le va a gustar nunca, va a tener una mala experiencia y un recuerdo positivo pesa más que 10, un recuerdo negativo pesa 10 más que uno positivo, entonces es bastante importante tomar en cuenta eso. Yo prefiero que el paciente la pase bien. Y si por ahí le duele algo, tiene una razón porque el acero y lo único con la cándula pues un poquito incomodan, pues le colocas un poquito más de lioca y listo, suficiente, se soluciona. Perfecto, doctor. Doctor, una consulta. Sí. O sea, si yo coloco 40 CC en la parte superior y 40 CC en la parte de las caderas o la parte del glúteo externo, si lo vamos a decir, es 20 CC en cada área. Estaría bien, entonces. Sí, estaría bien, estaría bien. Particularmente yo trato de colocar lo más diluido posible para no alterar, no deformar la zona. Si lo puedes hacer con menos, en buena hora. Yo pongo 40 como un límite máximo. A veces, a veces, perdón, 20 como un límite máximo. A veces lo hago con 15 o con 10 en buena hora. Lo hago con jeringas de 5 para que justamente tenga mayor dosificación del producto. Me muero un poquito más pero lo hago, se hace mejor. A veces lo hago con jeringa de 10 también pero con de 5 es mucho más tranquilo. Y una consulta, ¿cuánto espero para comenzar el procedimiento? Inmediatamente. Inmediatamente, no le doy unos minutos para que yo comience. Ok. No, la solución actúa a distante, no hay ningún problema. Ya. Bueno, vamos a ver un pequeño video de cómo se colocan las caderas. A ver, me gusta poner al paciente de perfil, o sea, del perrón, del cubito lateral para que se ponga al costado. El paciente esté cómodo, hablo con el paciente, converso con él, la distraigo y pues voy colocando según la marcación, según el punto A, B y C, o C, A y B, como queremos llamarlo. Entonces, vamos a ver el video. Aquí está el video. Si quieres, ya se ve comentando. Claro, lo que siempre nos preguntan es que cuántas jeringas usted normalmente coloca para corregir estas depresiones en las caderas. Es muy variable. Comienzo con tres, siempre. No ofrezco menos de tres, la verdad. Bien, bien, bien raro que ofrezco menos de tres. Casi nunca. Claro, aparte, doctor, que sí quería comentar algo que nosotros, como High Accord, siempre recomendamos recomendamos a ustedes, los médicos, que siempre vayamos de menos a más, porque recordemos que es una molécula que va a absorber agua y a las tres semanas, ¿no? Más o menos hacer el control, ya que también demora más en terminar el efecto de absorción del líquido, ¿no? Y dar el volumen. Sí, básicamente sí. Yo también, cuando lo cito al paciente a la siguiente sesión, muy aparte del control, si él le hace una segunda sesión, pues lo hago después de cuatro semanas, no lo hago antes. Claro, eso siempre tener en claro, ¿por qué? Porque recordemos que es un ácido hialurónico que va a aumentar su volumen. Entonces, si ustedes, como médicos, se exceden en la colocación, después el paciente tal vez no quede muy conforme. Sí, claro. Sí, claro. Y el punto lo voy a mencionar. En una cuestión de confianza. A ver, entonces, ahora pasamos a los glúteos. Entonces, en los glúteos es una historia muy similar, muy similar, pero aquí sí está echado. Aquí, por ejemplo, estoy trazando el borde superior y estoy colocando netamente en el borde superior. Claro, se hace la sepsia-antisepsia siempre con, yo lo hago con yodo-coviona o yodo-clorexina también lo pueden hacer y es realmente bastante tranquilo. Lo hago con guantes estériles, inclusive he visto gente que lo hace un guante de procedimiento, yo hago con los estériles por un tema de sepsia y ya está. Y básicamente... Creo que hay un micrófono que está... Sí, sí, ya lo mutié. Ok, doctor, entonces, en la parte superior usted también coloca primero, coloca el tema para anestesiar al paciente y cuánto es lo máximo que usted coloca por glúteo. Mira, por ejemplo, ahí le estoy colocando un poquito más de leocaína. Ahí le estoy colocando por leocaína, por ejemplo. Entonces, máximo coloco por sesión, por sesión, no me gusta colocar más de 10 a 12 jeringas por sesión, por sesión, o sea, mejor en general. No voy a hablar... vendría a ser de 5 a 6 jeringas por glúteo, ¿cierto? Sí, no más, porque recordad que es un material biocompatible, no es un material autólogo. Perfecto, doctor. Sí, entonces, ¿cómo hago? Ingreso y lo hacemos en retroinyección. Llevo a la cúspide de la marcación y en retroinyección. Siempre la marcación tiene que ser girando, haciendo la línea del bikini, como lo ven en la imagen. Llegamos a la cúspide o la parte final y hacemos en retroinyección. Podemos hacer 2 o 3 ingresos, la idea es no hacer... Esto no es una nipo, no tienes que hacer 5 o 10 ingresos, tampoco no es como en el rostro. Mientras más, mientras menos lagunas dejes, es mejor. La idea es no dejar lagunas porque las lagunas generan un efecto también que puede ser del cuerpo extraño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tú haces... Si tú haces... Si tú colocas un plano, tiene que ser totalmente... Se puede decir llano. Pero si tú comienzas a dejar demasiado lagunas, el cuerpo puede encapsularlo y hace un efecto del cuerpo extraño. Entonces, eso hay que tener cuidado. Recuerden que son macromoléculas. Entonces, diez de lagunas. Ahora, doctor, yo cuando he visto cuando usted hace los procedimientos, también me he percatado que va usted palpando y acomodando el tema del ácido hialurónico y cuando usted siente que falta, vuelve a ingresar a esa zona y vuelve a dejar. Eso quiere decir que ustedes como procedimientos sí pueden volver a corregir en el mismo momento, ¿cierto? Sí, se puede sobrepor cuando no pasándose los límites máximos, ¿no? Se puede sobrepor que es claro. Doctor, disculpe, no me quedó tan claro. Usted dice que por sesión coloca diez jeringos, o sea, serían cien cc, ¿correcto? Máximo. pero cien cc en cada glúteos o cien cc? Por sesión, me refiero a los dos. De los dos, ya, porque como dijo al inicio que en la parte superior podríamos colocar tres y uno y en las laterales un y medio o dos para llegar a tres o cuatro serían, ahí serían setenta, más setenta al otro lado y si quiere el perfil sería diez más, sería ochenta, ¿no? Lo hace por separado, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, no es por separado. O sea, usted recomienda que por sesión usemos diez jeringos. Diez a doce máximo, no más, por sesión. Sí, no más, no recomiendo. Inclusive, he visto un médico de Francia, me recomiendo que no le coloque más de doce porque una vez un paciente presentó un poquito de, como una pedina febrícula y me dijo, ¿sabes qué? No te pases de doce porque a veces, pues, el cuerpo tampoco no resiste tanto tanto material que incompatible. Y dije, bueno, ya está bien, no pasa nada. Claro, aparte que para la ventaja que nosotros tenemos con Hiacor es que ustedes pueden colocar a sus pacientes las veces que deseen, sí, haciendo una separación como mínimo, nosotros como laboratorio le indicamos de tres semanas. Bueno, sí, claro, mínimo tres semanas, pero un mes, mejor. Sin embargo, pues, a lo que, a lo que me aboco es ver bien al paciente, conversar con él porque, como digo, el hialurónico no se va a ir, estamos nosotros acá, tampoco, no es una carrera de quién va a llegar mejor a Cancún o quién va a llegar mejor a fin de año, o sea, vamos paso a paso y vamos a ver conversar con el paciente bastante bien, ¿no? Doctor, acá tengo una pregunta que sí es, que quería que usted nos ayude, me preguntan con cuánto de hialuronidasa normalmente usted lo puede diluir high-accord. Es una buena pregunta y al final tengo una presentación ahí bastante interesante. Súper, entonces, lo veo. Sí, está bueno, está bueno, pero al final lo hacemos. Bueno, para no deslindar un poquito del tema porque me gusta ir como que por etapas, ¿no? Ya sabemos el procedimiento, la marcación, el procedimiento, ahora vamos a ver los resultados y luego vemos los efectos adversos, las complicaciones. Perfecto. Resultados. A ver, básicamente, por ejemplo, primero el resultado que tiene que saber el paciente es que esto no es el glúteo de Kim Kardashian, no vamos a hacer J-Low. Esto es netamente mejorar el contorno corporal y el paciente tiene que estar 100% claro. Esto no es una lipotransferencia, no es un implante de glúteos, es mejorar el contorno corporal. Bajo esa premisa, el paciente tiene que saber que los resultados sí tienen que ser de acuerdo a lo esperado. Si el paciente espera de repente un glúteo totalmente diferente, pues es mentira. Estamos prácticamente, o nos ha entendido mal, o nos hemos informado mal, o de repente, pues no ha habido una relación buena médico-paciente. Pero hay que tener mucho cuidado, porque este es un tratamiento bastante costoso, y eso me preocupó mucho a mí, y hay que saber a quién decirle no. Porque si es un paciente que le haces y sabes que le va a ir mal, pues te aseguro que te va a estar tocando la puerta porque el tratamiento no es barato. O sea, la jeringa, pues no es barata, y creo que hay un ticket promedio un poquito caro entre todos los que estamos acá presentes. Entonces, lo que le digo es que sepan seleccionar al paciente. Lo más importante, si el paciente ve que tienes un glúteo tipo cuadrado, o tipo B pequeña, o B chica, pues yo digo, mejor pasamos, o si ves que tiene una tosis muy marcada, o es un bariátrico, dile, ¿sabes qué? No. O de repente ponle primero un estimulador de colágeno, y luego procede a colocarle hierro único. Pero bueno, vamos a ver los casos. Por ejemplo, este paciente ya se había hecho una lipotransferencia. Estos son los pacientes ideales, estamos hablando de un marco ideal. Paciente que se hace una lipotransferencia, y me dice, doctor, me puse la lipotransferencia, y bueno, me colocaron y se me reabsorbió una parte de la grasa, y donde más se me reabsorbió es en la cadera. Y pues sí, es cierto, donde más se reabsorbe la grasa de la lipotransferencia es en la cadera, lamentablemente. Y la verdad es que es donde, para ciencia cierta, es donde el hierro único me gusta colocar más, más me vienen por caderas. Entonces me dijo, ya, primer punto, si tú vas a colocar a una persona que sí es una lipotransferencia, tienes que esperar por lo menos tres meses, por lo menos. ¿Por qué? Y eso ya, a ver, Jessy, ¿por qué crees? Porque se supone que recién es una grasa que se está fijando al cuerpo. Correcto. El proceso de reabsorción del tejido grasa en una lipotransferencia mínimo sea en tres meses, porque hay un proceso de reabsorción de la misma, en la cual, pues el cuerpo te va a decir entre que continuamos o no continuamos. Entonces, si tú lo haces al mes o a los dos meses, por más que el paciente te insista, te sometes al riesgo de que si la lipotransferencia o el tejido de hiposo se reabsorbe, le va a echar la culpa a tu hialurónico. Entonces, el culpable vas a hacer tú y no en la grasa. Entonces, toman en cuenta eso, esperen por lo menos tres meses para ver eso, por lo menos. Si es un poquito más, mejor todavía. Doctor, una consulta. Si ustedes han hecho lipotransferencia y al paciente no le colocaron en el área de caderas, ¿también tiene que esperar los tres meses? No, no, no. Si no la han colocado, no lo tienes que esperar. Pero a ver, tienes que asegurarte que no la han colocado. Ok. Sí, porque a veces tú la has operado, ¿cómo sabes? Doctor, y la pregunta es cómo, la pregunta es que usted hizo, ¿cómo sé que no le pusieron en la cadera? O sea, lo único de hacer es una ecografía de partes blandas. No, ni tanto con ecografía. La verdad es netamente, yo prefiero, la verdad es que es netamente hablar con el paciente, si te han colocado o no. Porque te has una ecografía y vas a ver un poquito de grasa y igual te vas a quedar en las... Sí y no. No, 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 no es 100% fiable. No es 100% fiable. Ok. La mejor forma de que te asegures es que del día de la consulta pues ves por lo menos el abdomen y más o menos tú con el abdomen ves la cantidad de fibrosis que tiene. Y tú te das cuenta, si está con hematomas pues tú sabes que ha pasado hace un par de semanas. Si ves que ya tiene una fibrosis como que fibrosa pues compacta, dura, tiene por lo menos tres a cuatro semanas. Si ves que ya está en resolución pues ya tiene más de un mes o dos meses ya. O sea, ya más o menos vas viendo. Pero si ves que ya está todo morado pues obviamente no va a tener tres meses. No tienes, no tienes el tiempo. Gracias. Si ya quieres estar demasiado seguro pues ya la conoces en enero y se lo colocas en abril ya. Listo, se acabó. Perfecto. No hay productos, no hay productos abril. Bueno, también eso ya y así tú misma eres. Bueno, acá se le colocó tres jeringas en caderas que es la zona donde más se nota y tres en glúteo superior y medio. Yo le llamo glúteo superior a medio de esta zona acá. Superior y un poquito en medio. Porque la verdad es que tiene un glúteo bastante interesante. Entonces no había que hacer mucho. Más que nada había que ir a las caderas. Y bueno, la paciente se fue súper feliz, se fue bastante contenta. Y por delante, como le digo, siempre háganlo por delante porque por delante es donde más se nota. O sea, donde más se nota, el paciente debe decir acá se nota. Y se va a ver al espejo en el walking closet, se va a estar ahí pues mirándose y le va a gustar. Entonces eso es importante. A ver, seguimos. Acá también. Este es otro paciente de las pacientes ideales. Primero vamos a presentar a las pacientes ideales y luego los pacientes no ideales porque tampoco no todo es, no todo lo que brilla es oro. Tampoco no vamos a lanzar cohetes. Pues no. Entonces, acá es una paciente que va al gimnasio, tiene glúteo prácticamente contorneado, duro, firme, es un glúteo que está totalmente trabajado, que tú dices acá, pues así le coloques, lo que le coloques le va a ir bien. Y bueno, sí, es uno de estos casos, una paciente súper fitness, bastante fitness. Entonces, se le colocó tres jeringas en la parte del glúteo superior y un poquito en la parte inferior, en el medio, y levantó bastante bien, como es la diferencia bastante grande. Inclusive, se generó una pequeña, yo le llamo una pequeña quebrada en esta zona porque el paciente siente que se quiebra o siente esa elevación o ese sobresalto en el glúteo y ella se siente mejor a ver ese sobresalto. Ese sobresalto se crea en ese tipo de glúteos cuando tienen poco tejido graso y tienen masa muscular abundante, entonces la masa muscular te empuja el dialurónico hacia la parte superior y tú puedes formar el sobresalto dejando pequeñas lagunitas de repente de un cc o de 0.5 cc contorneando el glúteo y es bastante bonita esta técnica pero para encontrar a ese paciente tampoco no es tan fácil. Claro. Doctor, una consulta que siempre también nos hacen, si es una paciente fitness que hace mucho ejercicio, después de cuánto tiempo usted recomienda que vuelva a retomar el tema de los ejercicios? Después de 5, 7 días, no necesita más. Si no hay inflamación, ojo, si la inflamación no está muy marcada. Perfecto. Gracias. Y bueno, si tiene hematomas o algo pues bastante bastante grande, por lo menos unos 10 días mínimo. Ok, doctor, me llame aquí. Porque a veces pasa que se forma una hematomita y pues la verdad que no es tan bonito. Ya, este es otro tipo de paciente, este es el paciente típico, la chica, la flaca que pues no con nada, le pusieron con nada aumento de glúteos y tampoco tiene grasa. Es bastante típico este tipo de paciente. Doctor, pues no tengo glúteos, soy así desde que tengo su razón, como no engordo, mis amigas se engordan, mi hermana engorda, todos engordan menos yo. Entonces, en estos pacientes también el hialurónico va muy bien. O sea, va perfecto. Porque le colocas el hialurónico y para este tipo de pacientes colocarle 20, ese hialurónico es wow, mi glúteo creció bastante. Y aparte, como el glúteo es pequeño, hizo un glúteo tipo prácticamente, si se dan cuenta, es tipo, es el tipo A, donde la proyección es prácticamente arriba y abajo y el C es la parte más un poquito más profunda, es un glúteo tipo A, pues ahí realmente va bastante bien, va bastante bien. Se coloca, en este caso, le coloqué 4 en cada lado y le fue bastante bien. El paciente se va bastante contenta, pero como ven de nuevo, la zona donde más se ve la diferencia es en la zona de la cadera. Aquí está la depresión trocanterica, los hip dips, que se llaman, o pues caderas en violín. Y aquí ya se ve que ya agarró la forma un poquito más de paréntesis, una forma un poquito más cóncava por un lado y convexa por el otro. Entonces, bastante interesante. Y por delante, si se encuentra, se ve más todavía la diferencia. ¿Alguien habló? Sí, disculpe, doctor. Yo le quería preguntar, ¿y cuánto en cada lado de la cadera, cuánto se le puede poner ahí como máximo? Yo, por lo que como máximo, he colocado máximo cinco cc en una cadera grande, porque se comienza a compactar la cadera. Comienzas a ver esa piel que está un poquito abultada, como si estuviera, como que piel de naranja, la comienzas a ver y dices, ok, acá parás. No puedes sobrepasarte ese límite porque el cuerpo lo puede rechazar. Y tampoco puedes irte muy superficial porque el cuerpo lo puede también rechazar. Entonces, tienes que tomar un, hay una mano ciega que es la mano izquierda o viceversa, de repente para los zurdos, mano derecha, pues que tú tienes más o menos que ver hasta qué punto puedes llegar. Y eso, más que en un video, eso lo tenemos que trabajar, pues, de forma física, ¿no? Pero más o menos, como que decirlo es, cuando tú ves que ya no está entrando más, que ya está, hay mucha presión, es mejor retirarlo, hay nada más. Pero usualmente van entre dos a cuatro. Dos a cuatro. Entonces, uno te compra la forma de cuatro o tres años. ¿Y eso? Sí. No, 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 doctor, yo hubiera desmuteado. Ya. Entonces, como te digo, más o menos va entre dos a cuatro. Yo usualmente no coloco menos de tres, particularmente yo, no coloco menos de tres. Sí, pues, algunos pacientes se desaniman porque me dicen, guau, tres por lado, son seis, guau, y comienzas a sacar la calculadora y como que dices, guau, me hago una lipo mejor, ¿no? Una cosa, sí, sí, bueno, sí. Claro, ahora, doctor, la mayoría de las casuísticas que usted nos está presentando son inmediatamente después de la colocación, ¿cierto? Sí, la mayoría. Entonces, esto quiere decir que al mes que usted hace un control de todas maneras va a haber un poquito más de volumen. Sí, solo he tenido un caso de un paciente que ya he colocado más de 100 personas y el único, he tenido un caso de un paciente que sí nos salió muy contenta, de verdad que no nos salió muy contenta y es una paciente que pues ya se le reabsorbía la grasa, se le había hecho una lipo por otro cirujano y yo, bueno, en mi poca experiencia en el momento, yo dije, ok, yo también te coloco hialurónico, no pasa nada, esto es hialurónico y resulta que también se le reabsorbió hialurónico. Entonces, su alta tasa de reabsorción que de los tejidos tantos compatibles como los compatibles con los autólogos como los biocompatibles, pues parece que hay una relación entre ambos si su tasa de reabsorción es alta en el tejido graso, yo no recomiendo colocarlo hialurónico, es como intentarlo en una guerra que vas a perder. Entonces, ahí fue una guerra en la cual perdí porque realmente yo no vi mucho cambio y pues desde ahí dije, bueno, ni más ningún paciente que tenga alta tasa de reabsorción de tejido graso, entonces es mejor que no. Ahí hubiera preferido colocarle un estimulador de colágeno, pero bueno, en ese momento no había, fue el año pasado y me hubiera gustado colocarle de scultra o algún poliláctico y ya. ¿Lenis, no? Claro, doctor. Vale. Este es otro tipo de paciente, ¿ok? Vamos a ver, ahora es el paciente, es una paciente que es gordita, que tiene grasa, que odia las cirugías, que no quiere el lipo, que no quiere nada, solo quiere algo rápido porque tiene su viaje pronto. Permítame un segundo que voy a cargar mi computadora antes de que se me apague la... Doctores, acá tengo dos preguntas por si acaso que las podemos dejar para el final, este, ¿no? Para que no piensen que no las hemos leído. Continúe, doctor. Sí, las preguntas las podemos dejar un poquito al final porque todavía faltan varias, varias cositas. Bueno, entonces, bueno, también creo que me dijiste que va a haber un workshop presencial, ¿no? El próximo mes o fin de mes, ¿cuándo vas? Sí, doctor, ahorita todavía lo tenemos que confirmar, vamos a confirmar el tema de fechas, igualito, y vamos a pasar las invitaciones a los médicos y tenemos que coordinarlo con usted también. Claro, sería bueno palpar cómo es físicamente las cosas, ¿no? De todas formas siempre es importante. Pero bueno, vamos al paciente. Esa es la típica paciente que está un poquito gordita, que tiene el glúteo un poquito gordita, es un glúteo más tipo, un tipo A, pero un tipo A que ya parece tipo C, más o menos. Es un borderline en este caso. Acá se le colocó el producto, también fueron dos en caderas, uno en glúteo superior, un glúteo medio, y lo que más mejora siempre es las caderas. No es el glúteo que yo esperaría, porque esperaría más cintura, más glúteos, pero el paciente se siente muy contento al tener este resultado. Entonces, hay que explicarle bastante claro el resultado que va a tener, mostrándole fotos y casos. Entonces, lo que se mejora más es la cadera. Me hubiera gustado colocarle más jeringas, pero también depende de la posibilidad de cada paciente, ¿no? De repente, con un par de jeringas más en cadera hubiera proyectado un poquito más, pero este es otro caso diferente. Así como hay casos de gente fitness, delgada, posoperadas, también hay casos de personas gorditas que se quieren colocar el diaglorónico. Esto también es otra gorrita que se quiere colocar el diaglorónico, y también se lo colocó cuatro, cuatro. Lo mismo, lo que más mejoró fue la parte de la depresión trocanterica. Claro, el paciente después de ver ese resultado se siente bastante feliz, bastante, pues, con mucha gratitud, porque realmente lo veis, ok, hay un cambio bastante interesante. Y, vuelvo a repetir, lo que más se ve siempre es de frente. Nunca olviden la foto de frente, es lo que más evidencia da. Lo mismo acá, acá, ya comencé a colocar un poquito más, que son seis por lado, y también se ve que ya tiene más caderas, ¿no? Más caderas. Siempre me gusta mostrar esta foto porque es de un colega de italiano, y él colocó más o menos, si no me equivoco, 10 a 12 jeringas por lado, que, bueno, hasta ahora en Perú yo no he colocado tantas, no, no todos los pacientes pueden costearlo, pero sí, bastante interesante su caso. Me permitió compartirlo, claro está. Ahora vamos a hablar de pantorrillas. Pantorrillas es con la jeringa del MLF1, correcto, a diferencia de la parte de glúteos y caderas que con MF2. Bueno, para no entrar tanto en anatomía, lo que más mejora, la parte donde más cambios hay en la pantorrilla es en la parte interna, es donde la parte interna y en la parte externa. Usualmente el paciente te dice, doctor, tengo las piernas muy flacas, te dice, no se me juntan las pantorrillas. Entonces, ¿qué le pides al paciente? Que alces, no lo palpes cuando está sentado o haciendo una contracción, porque se va a sentir todo el músculo duro, entonces no vas a palpar el tejido graso. Recordamos que aquí va la grasa. Entonces, lo que hacemos al paciente es decirle que se siente o por lo menos que se apoye en una pared, que se pare en un pie y que alce el pie. Entonces, al momento de alzar ya todo va a estar sin contracción y vas a poder palpar el tejido graso y ahí tú vas a sentir más o menos cuánto puede ingresar el tejido de ácido hialurónico. Entonces, si ves que tiene un tejido de adiposo bastante cómodo, más de 1.52 centímetros de tejido graso, pues en buena hora puede entrar hasta 2, 3 jeringas de ácido hialurónico corporal. Hasta 2 vamos a ponerle. Pero si ves que ese tejido de adiposo es de 1 o menos, con 1, 1 y medio es suficiente porque estamos muy pegados al músculo y hay poco tejido de andamiaje. Entonces, como hay poco tejido de andamiaje hay que tener mucho cuidado. Cuando usualmente colocamos es en la parte interna. ¿Y cómo lo colocamos? De esta forma. Se le coloca, usualmente ahí trajo con 10 c de dilidoca o menos o 5 a veces y le vas colocando de esta forma. Claro, ahora justo nos lo estaban consultando. Normalmente nos habían hecho una pregunta ¿dónde era? ¿Por dónde ingresaba usted el tema para anestesiar? Es por donde usted va a ingresar la cándula, ¿cierto doctor? Sí, claro. La 18, por más que no queramos con la agujita, pues siempre te deja un puntito por ahí. Entonces, mejor es que todo sea un solo lugar. Entonces, la idea es que vayas midiendo. Como mide 10 centímetros la cándula es bastante amigable de 10 centímetros. No trajen con la de 5 ni con la de 7 porque la verdad que con la de 5 es terrible, con la de 7 peor. Bueno, ambas son tomadas porque no llegas al espacio pero con la de 10 es muy cómoda. Se hace el puntito y se trabaja la parte interna. A veces el paciente dice, doctor, ahora quiero la parte externa. Ok, también. 1, 1 y medio es como recomendación básica porque a veces se inflaman mucho las piernas y el paciente, he tenido un paciente que fue uno de mis primeros que sí tuvo un poco de incomodidad al momento de caminar por unos días. Ahí sí recomiendo dar un poquito de antiinflamatorios y después un poquito cortes de coyes por unos días en estos casos de pantorrillas. Los cambios, bueno, son notables en la parte interna, o sea, aquí vemos un antes y un después claramente cómo ingresa. De todas formas, al paciente se le cita después de 2, 3 semanas y le dices, ¿ahora quieres un poquito más? Ok, sí, perfecto. Acá solo fue una jeringa, solo una jeringa. Hay que saber cómo está. Ahora, doctor, lo que siempre, lo que yo me he dado cuenta es de que normalmente cuando ustedes trabajan en la zona de pantorrillas y manos se ve como el resultado mucho más, se nota mucho, mucho más evidente. Sí, es bastante, bastante evidente, es muy evidente en la parte de pantorrillas, bastante evidente. Es una zona donde más me gusta trabajar y el tratamiento de verdad que no dura más de 5 minutos, más me demoro colocando toxina o Botox o bueno, cualquier otra marca antes que que pantorrillas. Es bastante rápido y el resultado es bastante gratificante. Entonces, vuelvo a repetir, le piden al paciente que se siente, sostienen la rodilla en su, perdón, su pierna, suspenden en algún lugar donde no tenga que apoyar y palpen ahí el tejido graso. Si tienen más de 2 centímetros, 1 y medio puede ser. Si tienen menos de 1 o menos de 2 centímetros de pinch, pues más o menos entre 1 a 1 y medio. Ahí no más. No más de eso. No sugiero más de 3 por sesión entre ambas pantorrillas porque las pantorrillas se inflaman. No sugiero más de 3. Yo diría que ahí no más y si quieren más, bueno, recítenlo un poquito más adelante y luego lo puedo colocar. Hay pacientes que te piden en la parte inferior, ¿ok? Doctor, ahora quiero en la parte muy pegada los tobillos. Ahí si tengan mucho cuidado, no tanto por las arterias sino porque, o algún vaso, sino porque ahí el tejido graso es poco, poco, es muy escaso. Entonces, no puede hacer una reacción de cuerpo extraña. Así que hay que tener cuidado en esa zona. Ojo con ellos. Ok, doctor. Ya. Ahora las zonas son un poquito más curiosas. Bueno, hablando de pantorrillas, bueno, vamos a hablar un poquito de muslos. También hay pacientes que te piden muslos. Claro, esto está fuera del libro, fuera de la foto porque usualmente no daría por qué proyectarlo, pero bueno, se coloca en muslos. También yo lo coloco a veces en muslos. Cuando te dicen, doctor, tengo muy separado esta parte. Con una jeringa en cada lado, la verdad es que va más que suficiente. Ahí no se coloca más de, solo se coloca el punto del bobón de entrada y está. Ni siquiera tienes que colocar un poquito de liocaína en toda la zona. Doctor, una consulta. Cuando usted coloca en muslos, ¿ingresa de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Usualmente ingresa abajo hacia arriba. Ok, doctor. Gracias. Sí, de arriba hacia abajo es un poquito incómodo. Manos. Bueno, ya conocemos las manos. Las manos jóvenes tienen tejido solidarso cutáneo, las venas y los tendones son prácticamente nulos, no hay pigmentaciones, buena calidad de piel, mucho colágeno, mucha elastina. Pues, en cambio, una mano ya envejecida es todo lo contrario, ¿no? Se notan las venas, los tendones, etcétera, etcétera, etcétera. y básicamente en las manos hay dos técnicas. Primero, esta es la técnica que yo hacía antes y ya no la hago, que es ingresar por la parte posterior de la mano, en la cual se ingresa en la parte posterior de la mano y se va dejando, se marca los tendones. Agarro los tendones, entonces, vamos a marcarme acá. Agarro mis tendones, digo al paciente que haga esta maniobra y comienzo a marcar los tendones. Uno, dos, tres, cuatro. Comienzo a marcar los tendones, no se ve, ¿no? Ahí está. Ya, marco los tendones. Estos son mis reyes de los tendones. Uno, tres, cuatro. Si ingreso por acá, ingreso entre los tendones y voy dejando. ¿Cuánto dejo? Un cc, un cc, un cc. Y acá dejo un cc. Sí, uno, dos, tres, cuatro, prácticamente. Y luego hago un masaje y se acabó. El problema de esta técnica es que ingresar por acá es bastante incómodo, pero la ventaja es que solo es un punto de entrada. ¿Ok? Claro. Ahora hago lo contrario. Ingreso entre los nudillos y ahora ingreso acá uno, acá otro punto y acá otro punto. Ingreso y hago esto. Ingreso por acá, de esta forma, ¿no? Claro. Uno y uno. Y acá voy dejando. Y también por acá otro puntito, pero acá haces cuatro puntos, o sea, entre los nudillos. A mi punto de vista es mucho más sencillo y más práctico para el médico, de verdad. Pero para el paciente a ese no le gusta, ¿no? Porque dice, me va a hacer cuatro en vez de uno, ¿no? Pero bueno, le voy a mostrar la de uno y la de cuatro y eso lo muestro en forma presencial. Entonces la de uno es así. Se va colocando, se va dejando el producto. Estamos en un workshop ahí. Esa es mi mano. La reconozco por la pulsera. ¿No? Claro. Y usted después que termina siempre hace el tema de masajear la zona y cómo... Sí. Una jeringa de MLF1 es más que suficiente. No se requiere más. No colocar más porque también se compacta. Recuerden que acá el endamiaje o el endamio es bastante pobre. Tenemos poco tejido subcutáneo. Y no tengan mucho miedo con las venas porque las venas están bien pegadas al tejido cutáneo. Están bien pegadas a la piel. Muchas personas piensan estamos muy pegados a la piel. Perdón. Hay muchas venas. Me da miedo. Sí. Pero las venas son realmente cuando uno las ve, cuando hace cirugía de mano, cuando abre la mano están bien pegadas a la piel. Uno corta la mano y abre la mano. Están totalmente pegadas a la piel como si fuera una sola unidad. De verdad que sí. Entonces no hay que tener mucho miedo con eso. Simplemente pegado a los tendones dejando en retroinyección dejando uno, uno, uno. Y si es al revés, eso. O sea, igualito. Uno, uno, uno. Llegas al fondo, uno. Llegas al fondo, uno. Llegas al fondo, uno. Y listo. Bastante sencillo. Aquí están las técnicas. Esta es una de las técnicas de la línea amarilla. Es la técnica que ya no la utilizo, pero igual la muestro. Y ahora utilizo la de las líneas rojas. Ingreso entre los nodillos. Le pides al paciente que haga esto. Claro. Para hacer el marcaje que nos había mostrado. Sí. Importante. El post, 24 horas después, se pone un poquito rojo y 30 días después. Doctor, cuando normalmente termine el procedimiento y sobre todo en el tema de manos que ahorita indica que se pone a veces un poquito rojo, ¿se le da algo? ¿Le da usted algo al paciente? Sí. En realidad, en manos y en todos, siempre me gusta darle de acuerdo a la cantidad. Me gusta en general a mí darle un poquito de un esteroide o un corticoide, como a veces lo ve de flasacor por unos días por cinco días, una vez al día de 30 miligramos. Y si tiene algún tipo de dolor para el cetamol, pues, 500 miligramos condicional o sin un vetoprofeno condicional también. Antibióticos solía dar, pero en verdad que ya no lo doy. Más que nada lo dejo con corticoide y listo. A menos que haya colocado muchísimo, tenga una razón por la cual colocar antibióticos, pues, sí, por ahí puede darle, pero en mi línea general no lo doy. Perfecto, doctor. Doctor, ¿se puede poner la vista anterior del marcaje, por favor, para verlo? Sí, claro. ¿Uno? Doctor, una consulta. ¿Quiere decir que hay ingreso por el punto de la línea María? Más o menos por el punto. Es una idea, pero en realidad la idea es que tú te sientas cómodo. El problema de esta técnica es que cuando actúas, no es fácil ingresar, porque cuando el paciente está con la mano en el sillón, porque esta técnica usualmente el paciente apoya la mano y para ti es complicado, porque esta zona ingresar no tiene mucha maniobrabilidad. Entonces, la idea es que la cánula ingrese entre los tendones. Por eso, tu idea es marcar los tendones y que ingresar entre los tendones. Básicamente eso, dejando uno, uno, uno y uno. Dejas uno, masajeas, dejas uno, masajeas, dejas uno, masajeas, dejas uno, masajeas, y luego haces un masaje que le pones una crema, niofén, o algún bactericida, o algo que resbale, terramicina, si quieres un cuento, y eso es el masaje. Y listo, se acabó. La técnica es muy, muy sencilla, pero si quieres hacerla más sencilla aún, es entre los nudillos, por las líneas rojas, es mucho más sencilla. Y ahí la verdad que ni con la aguja de 18 pues te queda en ningún puntito, porque ahí la piel ni como es, tiene, tiene, está más punta. Sí, claro. En esa zona no hay ningún problema. Yo optaría por las líneas rojas, la recomiendo, a mí me gusta trabajar por ahí, pero igual les comento que las líneas amarillas todavía se siguen utilizando. Es de acuerdo al gusto del paciente, ¿no? Más que nada el paciente del médico. Claro. Efectos secundarios y complicaciones. Vale, eso es importante porque siempre es bueno comentar que ha habido cosas que me han pasado. Sí, ha habido cosas que me han pasado. A ver, se hizo un estudio de la ISAPS, para aquellos que no conocen la ISAPS, la ISAPS es la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, una de las más conocidas del mundo, de verdad que sí, tiene bastante prestigiosa, y en este caso High Accord con el Laboratorio Bioscience son siempre Gold Sponsor, Diamond Sponsor, son bastante importantes en esta en esta asociación de Cirujanos Plásticos, y bueno, ese era un estudio, prácticamente el estudio rebotó, marcó, mencionó que los mayores casos de eventos que tuvieron en general fue enrojecimiento, pues hematomas, y pues un poquito de edema, en general, y dolor. Más que eso, no han tenido efectos adversos. Sí hubo, hubo, hubo uno que otro casito pues de una inflamación crónica, que tuvieron una que otra casito de inflamación que tuvo a largo plazo, que también lo mencionaron, y nódulos también en pequeños casos, que cuando pasa un nódulo, pues hay dos opciones, o lo diluyes o no, si el nódulo es palpable, pero no visual, pues a veces el nódulo diluye se va a resolver solo, pero si es ya visual el nódulo, pues ahí sí es recomendable pues definitivamente a colocarle la hialuronidasa. Este es un efecto adverso, una complicación de un paciente que se le colocó muy superficial el producto y se le pone como unas se le pone como un efecto de cuerpo extraño, como indurado, entonces ¿qué haces ahí? Diluye, es simplemente, bueno, la parte negativa de esta ilusión es que sí, lamentablemente pues vas a tener vas a tener un paciente que le colocaste un producto y se fue, entonces nunca muy superficial ni tampoco que esté muy indurado al momento de colocar las inyecciones de acido hialurónico. Esta es la diferencia, este es el acido hialurónico muy superficial y este es un poquito más profundo, la idea es que vaya mientras más superficial no es mejor, al revés, tiene que ser en plano intermedio pero tampoco muy pegado al músculo. Este es un caso que me pasó que es una reacción inflamatoria que me pasó a un paciente, me pasó de todo lo que coloqué, que le coloqué cinco jeringas en glúteos y caderas y se lo comento como una anécdota y dos meses post aplicación de verdad hasta ahora no me explico qué pasó, yo lo asocio a que tuvo una enfermedad de COVID porque justamente pues se tuvo una enfermedad de COVID por un tiempo y hizo una reacción de una zona y luego la otra, de una caer y luego la otra. Bueno, y al principio pues un poquito me alarmé y dije, bueno, ¿qué ha pasado acá? Pues la verdad es que me dijeron que bueno, esa es una asociación que se debe, que está relacionada al COVID-19 que se da en casos como, que está dando en casos como en Estados Unidos justamente me comencé a buscar en dermatología en los yornos de dermatología y bueno, si hay como una reacción inflamatoria relacionada al SARS-CoV-2 o inclusive a las vacunas por las proteínas Spikes. Entonces dije, bueno, lo relacioné y bueno, el paciente, justamente un colega me mandó una foto de un paciente también de él y también tuvo la misma historia de la enfermedad y lo que hicimos, bueno, yo tuve la experiencia primero lo que hice pues netamente corticoides por unos días un poquito antibióticos y la verdad es que se fue en dos, tres días y ya está. Pero igual los comento que si les pasa eso no se asusten, puede pasar y si pasa pues netamente un poquito de corticoides de inflamatorios. No necesitan poner la hialuronidasa ni diluirla. No, la verdad que no, no necesité pero sí lo pensé y lo pensé bastante pero en un momento dije no, luego la hialuronidasa no quiero tener problemas pero desde justo hablé con con Francesco, con Marquetti y me dijo no Tony, tranquilo, pues netamente pues concéntrate y dale calma, pon un poquito de corticoides, baja un poquito el incendio y si vuelve a relacionar, bueno, ahí sí colócalo la hialuronidasa y bueno, ahí ha pasado más de un año y la verdad es que da sola, no pasa nada. Entonces, en ese sentido tranquilo nomás, no pasa nada y bueno, supuestamente está relacionado con estos efectos adversos de las vacunas o del COVID-19 que no solo lo presento yo, también se ha presentado en los únicos como 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 pues de lo que todas las marcas que he visto en Estados Unidos, ¿no? Está publicado esto en los journals de dermatología y bueno, si pasa eso, el antibiótico, si por el suboxicino a veces se le puede arrendar, si está demasiado, demasiado, si es triplo con clinda y corticos esteroides de exametazón intravenoso y AINES. Si en caso está un poco inflamado solo todas por viborar, o sea, es dependiendo del caso, pero usualmente pasa esto, primero pasa a un lado, luego pasa el otro y le das un poquito de esto y realmente que se apaga fácilmente. No hay mucho que, no hay mucho, no hay mucho vuelta que dar en este caso. Claro, entiendo doctor, si es que el tratamiento usted solo lo da por dos días, quiere decir que al momento que lo toma en los 24 horas ya empieza a haber una mejora para el paciente. Si es endovenoso mejora rapidísimo, es súper rápido. Es como que, la verdad es que yo pienso que, sigo pensando que la cipreclinda que se le da netamente es como una colabiatura antibiótica por si acaso, pero aquí el que actúa es el córtico esteroide de todas formas, de todas formas. Porque inclusive me recomendaron desde Europa, me dijeron que le podía dar inclusive antialérgicos porque es un tipo de reacción alérgica en conjunción con el COVID y todo esto. La verdad es que lo más seguro de la ley de exametasona o algún esteroide. Bueno, la ley la verdad es que pasó muy rápido. Perfecto. No fue un dolor de cabeza. Entonces, y bueno, lo completé con cinco días y ya está. Pasó. Acá. La pregunta que no se habían hecho. Sí, ¿cómo dividimos una macromolécula? Ok, eso es importante. Entonces, eso son complicaciones, ¿cómo dividimos una micromolécula o macromolécula? Y eso va a depender netamente de la cantidad de yalúnico que vas a colocar. Esto supuestamente es un cuadro que más o menos tú vas a decir la cantidad de unidades que tú colocas. El volumen inyectado es la cantidad de unidades sobre el número total de unidades por el volumen diluido. Ok, entonces más o menos para que tengan una idea, eso es una idea general de que ese, de que es, si lo quieren sacar así es cierto, o sea, con números. El tema es que a veces estos números, estas tablas no están hechas para rellenos corporales, ninguna, ninguna, ninguna de esas tablas están hechas para rellenos corporales. La mayoría están hechas netamente para faciales. Que claro, sí, a ver, si te coloqué un CC, pues, con un poquito de hieronidasa, si lo diluyen en 5, yo no sé, o en 3, pues, con un CC más que suficiente, ¿no? O sea, de PC, o sea, de MSC Cometic, o sea, de Eurolapse, o la verdad, lo que yo recomiendo, si en caso de diluido, porque una vez diluí un producto, pues, si lo diluí en 10 ml o en 20 ml, en caso de decir una zona mucho mayor, y si es una zona extensa, por ejemplo, como un glúteo, trabajar como si fuera la liocaína. Si es posible, trabajar con dos viales, uno, dos viales de hieronidasa, entonces lo diluyes en 10 o en 20 CC de acuerdo a la extensión, a mayor extensión, mayor dilución. Usualmente utilizo la palma de mi mano, una palma de mi mano abierta, más o menos equivale a 10 CC, si son dos zonas, más o menos de la palma de mi mano, trabajo con 20, o sea, con dos potes de hieronidasa o dos pomitos de hieronidasa por la zona. Si veo que ya voy a trabajar con 4, prefiero diluirlo en 20, entonces trabajo con 20. Eso es de acuerdo también al volumen que vas a trabajar. Si has de repente colocado dos jeringas, pues la verdad, con dos jeringas no hay necesidad de diluirlo tanto en 10, puedes diluirlo en 20 para abarcar más. Entonces, más o menos, una palma de una mano abarca 10 CC del volumen que tú vas a diluir. Claro que colocándole en el plano correcto, una palma de la mano. Ok. Y aproximadamente, si tienen que valorar la extensión, si le coloques 5 jeringas, pues si son 5 jeringas, pues ahí ya es mejor diluirlo en 20, aplicar un poquito la extensión y aplicar un poquito más el número de frascos. De repente, ya no son dos frascos, sino son dos frascos. Dependiendo de la extensión, hay que variar eso. Es bastante variable. Pero en líneas generales, si quieren trabajar una dilución con una macromolécula en glúteos, si es una mano, pues uno en 10 o uno en 15. Un vial en 10 o en 15. Por zona. Por zona. Si es algo más extenso, después puede llegar hasta dos viales por zona hasta en 20 ml. Básicamente. Y luego aplicas otra dosis luego de 48 horas. Ok. Está bien, doctor. Si en caso se requiere. Realmente el hielo único es así, es bien fiel. Es lo que me gusta del hielo único. Es bastante fiel. No hay mucho problema más. Esta técnica de la mano la asocia un poquito con el tema del escala de los quemados en todo lo que es comatología, en todo lo que es cirugía plástica de quemados, que más o menos es la regla de la palma de la mano, ¿no? Más o menos. Con una sucesión. A veces hay que hacer las sucesiones. No es una regla que esté escrita, es una regla prácticamente mía que yo la más o menos la tengo en mi mente. Porque no hay una guía seria que diga, ok, hagamos esto. Inclusive desde Alemania pues te mandan guías de faciales, pero no te mandan tantos de corporales. Pues más o menos es una guía para que tengan una idea. Pero si colocan en el plano correcto no hay ningún problema. Recuerden que usualmente las diluciones por macromoléculas no es una dilución que va a ser por emergencia. Entonces no tienes que darle una gran dosis. Es una dilución de repente por a ver, se me hizo un cuerpo extraño o de repente se le formó un ódulo. O sea, es diferente. No es algo que peligra la vida ni la muerte. No va a pasar eso. A menos que te haya sido pues un vaso totalmente profundo que tendrías que haber aplicado el hialurónico pues a 90 grados dirigido hacia el músculo. Pues cosa que no lo dudo bastante, ¿no? Claro. Entonces eso no lo creo que lo hagan. Entonces, en líneas generales utilicemos la regla de la palma de la mano o de la mano y va a ir todo muy bien. Ok, doctor. Y lo que quiero decir porque ya estamos culminando espero que realmente les haya servido o es todo bastante. Lo poco que les puede enseñar humildemente esta persona pues la selección del paciente es lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú seleccionas mal a un paciente, si tú le ofreces a un paciente pues vuelvo a repetir el glúteo King Kardashian o lo ofreces pues el Brazilian Buds Leaf algo pues que no es paliolvónico eso se logra con una cirugía. Si tú le ofreces eso obviamente tu paciente va a estar descontento. Tu paciente no va a pagar un sol ni dos soles estamos hablando que va a pagar un montón de dinero y hay que hablar de esto las cosas claras esto se trata también de es un negocio entonces de para todos entonces si el paciente va a pagar mucho dinero quiere ver un resultado de mucho dinero entonces claro está tú tienes que explicarle muy en claro cuál va a ser el resultado porque si tú seleccionas al paciente y le prometes demasiado y ve el resultado mal a quien va a reclamar es a ti seleccione muy bien al paciente salga a decirle a quién no a quién no y a quién sí a veces es mejor perder un paciente que ganar dolores de cabeza claro como usted bien dice doctor no todos los pacientes son candidatos para colocar High Accord sí no todos no todos a eso es mejor pues como te digo estimularlo con poliláctico luego colocarle High Accord de lo de la ya entonces ¿qué pacientes vamos a evitar? es importante evitar pacientes bariátricos con pérdida de peso considerable de peso y obesos esos pacientes no díganle no a los pacientes ok dos si tienen alto grado de flacidez cutánea no si tienen biopolímeros o silicona previamente no porque después la culpa la vas a tener tú si tienen mala experiencia con otro tipo de relleno compatible esta la rellene yo por mi mala experiencia con por mi por un poquito mi impetu pues me pasó eso entonces yo si has tenido una una alta tasa de absorción con un relleno previamente pues díganle que no bueno eso fue el punto siguiente el otro me refiero a si ha tenido una mala experiencia con otro tipo de relleno entonces en general de repente puede ser hialurónico u otro doctor una consulta para aquellos pacientes porque hay pacientes que se han hecho algunos tratamientos en algunos en algunos sitios que se han colocado peptonas a ellos si se les puede colocar high alcohol peptonas si se puede colocar bueno la verdad que yo estoy muy desacordado con las peptonas y soy una un fiel creyente que las peptonas es un no sé quién quién lo sacó es como la ivermectina algo que nació así de creencia popular y lo voy a seguir diciendo hasta el día que deje respirar o que me muestren un paper donde realmente ya que funciona y pues son son sustancias alimenticias o sea es un suplemento alimenticio que sirve para tomar entonces la verdad es que yo espero por lo menos que pasen tres tres meses de la aplicación del mismo producto porque no sé qué va a pasar o sea es un alimento es un algo bebible no tiene mucho sentido entonces la verdad es que discrepo mucho y no me gusta cuando me comentan las peptonas me hacen un poquito molestar porque no puedo creer que se siga colocando en este siglo XXI donde hay tanta información que algo que diga en la caja que es para beber caramba te lo coloques en los glúteos no sé en la próxima vez te colocamos Coca-Cola Pepsi no sé o sea no tiene mucho sentido no lo encuentro claro lo que sucede yo no lo digo es en la caja si en la caja diría ok es dispositivo médico perfecto lo colocamos yo no lo estoy diciendo yo me baso en la información de la caja y bueno de repente si algún día aparece en algún congreso pues ahí lo evaluaré pero por lo pronto la verdad es que las peptonas para mí no tienen ni utilidad directamente es como es la ivermectina en la estética no tiene sentido perfecto doctor bueno para culminar si tienen las preguntas pues las pueden hacer de una vez de verdad con todo gusto y responder porque ya estamos terminando y aparte porque me están esperando en casa y bueno este es un glúteo al cual no deben de trabajar por si acaso no lo hagan no trabajan ese tipo de glúteos es un glúteo caído de mucha edad que realmente pues necesita mucho mucho andamio y estos andamios pues la verdad es que necesitas colocarle previamente un estimulador de colágeno poliláctico le puedes colocar pues hidroxiapatita o polígrafo lo que tú quieras lo que tú quieras pero colócale algo de andamioje previo para que pueda solucionar primero la flacidez y si no está solucionado la flacidez pues no lo coloques mándalo donde tu colega que no te caiga bien y bueno para culminar tips para el manejo de la suya y el lingo corporal para resumir algunas cosas importantes siempre informar al paciente de los alcances tanto buenos como malos buenos y malos trabajar siempre los puntos visibles del paciente ¿qué quiere decir esto? donde él o ella se ve si ella se ve pues de frente pues trabaja la parte de frente si ella se va al peri lúteo pues trabaja ese lúteo utilizar anestesia y colocar para mejorar la experiencia eso es totalmente importantísimo y no realizar exceso de llenado eso puede ser totalmente perjudicial y ustedes lo saben y sobre todo por favor yo sé que que esto es importante pero no usar un corporal jamás de los amases de los amases en rostro porque puede ser dañino se puede ver no los puede encontrar ciertas cositas entonces la verdad es que no no lo hagan de todas formas pues cualquier duda o consulta acá me están preguntando doctor si el anestesia usted la coloca con cánula o puede ser con aguja con cánula no la distribuyo tan bien porque la es muy grande ok no me gusta distribuirlo con cánula no me paro bien a veces no siento bien lo he hecho antes pero la verdad es que no me da bien porque siento que al momento de presionar el embolo siento que sale un poquito más por más que supuestamente es 25 23 es diferente pero no tengo el mismo feeling la verdad es que me siento muy tranquilo con la con la con la con la con la pero si en caso tú puedes uno puede hacerlo con la con la cánula 23 o 25 en buena hora tiene sentido tiene bastante sentido doctor acá me hacen otra pregunta dice ¿en cuántos días se puede aplicar aminoácidos? aminoácidos HMB si no sé qué son aminoácidos HMB ni idea no sé qué son aminoácidos HMB no lo conozco ¿es un dispositivo médico? no no lo conozco en realidad no lo conozco la verdad no te sabría decir no lo conozco dispositivo médico no sé si es un dispositivo médico no lo conozco no te puedo decir ni sí ni no porque la verdad es que no puedo decirte pues ni sí ni no un producto que no no lo conozco perfecto pero si algún día pues me informas pues yo encantado bueno de todas formas si tienen cualquier duda pregunta la pueden hacer ahorita y aquí están pues mis redes sociales por si me quieren seguir tanto en Facebook como en Instagram bueno un poquito más más muertos en TikTok pues lo que quieren también ahí estoy haciendo locuras y este es mi teléfono personal pues si me quieren escribir con toda confianza cualquier duda con toda confianza me escriben y yo les puedo orientar de qué cosas pueden hacer o a quién decirles no o a quién decirles sí bueno doctor quería agradecerle por la participación quería agradecer a todos los médicos que han estado con nosotros esta noche y sí como usted bien dijo al próximo mes estamos viendo para ver un webinar perdón para hacer un un taller presencial así que próximamente los estaremos comunicando informando e invitando a los médicos como vuelvo a recalcar doctor muchísimas gracias por su tiempo doctores tienen un nuevo producto tiene muchísimas bondades que es este y podemos lograr resultados que a veces el paciente desea que sean inmediatos y tal vez no entrar a un quirófano ¿no? un placer doctores muchísimas gracias por su tiempo una consulta diga doctor el detalle me dijo que ustedes tienen el ácido poliláctico correcto ¿ustedes creen que el doctor puede hacer una una igual clase para ver cómo hacer el colopio poliláctico doctor porque me interesa bastante porque le de poner el andamiaje como usted lo dice claro doctores no se preocupen porque el tema del ácido poliláctico nosotros estamos trabajando para hacer un webinar y hacer también una capacitación presencial igualito les vamos a pasar la invitación muchas gracias bueno doctores les agradezco que hacemos su tiempo cualquier consulta cualquier duda tienen a mi compañero Martín Monívez igualito cuentan conmigo ¿no? doctor Pérez muchísimas gracias le esperamos para el para la capacitación en vivo para que pueda ayudar a todos mis médicos ahí estamos bueno gracias doctor hasta luego buenas noches